La animación española cumple un siglo, 100 años en los que la falta de recursos se ha visto compensada por el talento de artistas españoles reconocidos internacionalmente. Ahora una muestra con más de 60 títulos de todas las épocas se exhibe en Madrid. Rodada en 1905, el Hotel Eléctrico es obra del español Segundo de Chomón, un turolense afincado en París que maravilló al mundo con su fantasía. Pero no es el único. Desde siempre en nuestro país, pobre Medios ha sido rico en calento. Una memoria que intenta recuperar el ciclo del trazo al píxel a través de obras como este corto, estrenado meses antes del inicio de la guerra civil. En España ha habido muy poca industria del género de la animación, tampoco hay grandes escuelas, pero sí que creo que ha habido muchos directores que con mucho ingenio y con pocos recursos han podido hacer grandes cosas. Un ejemplo es Garbancito de la Mancha. Rodado en 1946, fue el primer largometraje de dibujos animados en color de toda Europa. La publicidad ha sido el medio donde la animación española ha cosechado más éxitos. Prueba de ello es este Sol de Andalucía, creado en 1959 por los hermanos Moro, que ganó nada menos que la Palma de Oro en el Festival de Cana. En los 60 y 70, éxitos en taquilla como El Mago de los Sueños de Francisco Macián conviven con los experimentos de artistas como Iván Zulueta. Pero hay que esperar a los 2000 para que nuestra animación viva su edad de oro. En los últimos 15 años, España se ha convertido en el quinto productor de este tipo de cine, exportando a 120 países. Es un ejemplo.